¡Hola! ¿Qué tal? Hoy quiero invitarte a que nos acompañes a una nueva remodelación en esta habitación. Esta vez vamos a poner una pared falsa para eliminar el ruido del cuarto contiguo. Y pues para esto tenemos que quitar el closet y pues vamos a ponerlo en otra parte de la habitación. Y para esto pues vamos a cambiar de modelo. Quiere decir que esta es la última vez en que la habitación se verá de esta manera. ¡Ay! ¡Lo voy a extrañar! ¡Foto, foto, foto! Comenzamos vaciando el closet para poder desarmarlo. ¡Ay! ¡Salen los recuerdos! ¡Ay! Este libro me lo regaló mi papi. Una vez vacío el closet, ahora sí es momento de quitar las puertas, quitar las repisas para poder moverlo. Como quedó un poquito inestable, tuvimos que amarrarlo para que no se nos cayera. Limpiamos toda el área, la despejamos completamente y así estará lista para trabajar. Entonces, ¿qué vamos a comer? ¡Ay! De veras, ahorita que te veo, quiero que me pases el este de la esta aquí a la orilla. No me lo pases para acá, ¿eh? A ver, pues mido aquí, aquí para allá y hay que sacar esto. Pero primero déjame barrer porque hay mucho polvo, está bien feo aquí, bien sucio. A ver, voy a medir aquí y entonces... Sí, pero me pones el este de la esta aquí a la orilla, ¿eh? Aunque no pongas el apagador, solamente el contacto, pero que quede bien bonito aquí a la orilla. Mmm, bueno. ¡Pero mira! Volviste a ensuciar otra vez. Ya había barrido, había limpiado aquí, barrido acá, pero con tus chanclas volviste a ensuciar. Ahora vas a venir otra vez y vas a volver a ensuciar. Ay, pues a ver, déjame, voy a limpiar aquí, ensucié. Ahora sí, ya, ya, ya quedó limpio, ya. Deja decirme cosas, nomás me haces llorar. A ver, vamos a medir entonces, ¿cómo lo quieres, dices? A ver, te voy a traer la medida para que veamos el grosor. A ver, si estás la medida aquí... Oye, pero estarían bien unas huevitas ahogadas. Marcamos con el tiralíneas a 10 centímetros de la pared y pusimos el canal de amarre que estuvimos comprando. En total compramos 7 postes metálicos y 2 canales de amarre. Ya que instalamos el canal de amarre, vamos a pasar la medida exacta al techo. Para esto vamos a utilizar el plomo. Así pondremos el siguiente canal de amarre exactamente en la misma medida que el que acabamos de poner. Así no quedarán desfasados. Después lo cortamos a medida y perforamos con el taladro. Lo sobreponemos en el techo y marcamos en dónde está cada perforación. Ahora se perfora el techo y luego atornillamos. Está retroal. Cortamos los postes metálicos que van a las orillas y se atornillan con pijas de acero que tienen punta de broca. Así que no necesitas hacer un agujero con el taladro. Medimos cada 40 centímetros para cortar exactos los postes metálicos, ya que la loza tiene desnivel para que el agua no se estanque. Entonces cada poste va a tener su propia medida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de atornillar los postes vamos a estar poniendo cartones de huevo y borra para evitar que el ruido pase. Quiero comentarte que hay diferentes opciones que se pueden utilizar. La fibra de vidrio o lana de roca es uno de los materiales que mejores resultados ofrecen a la hora de aislar las paredes. También se puede instalar placas de corcho, pladud o tabla roca, espuma de poliuretano u otros materiales aislantes que ayudan a reducir el ruido. Pero nosotros siempre buscamos las opciones más económicas. Experimentamos por ustedes y después les decimos si funcionó o no. Y esta vez nos toca experimentar con los cartones de huevo y la borra. Así ustedes se ahorran ese gasto, ese trabajo. Nosotros lo hacemos y si queda así funciona ya lo pueden hacer ustedes. Antes de llenar todo de cartones sacamos el contacto. Y ahora sí continuamos hasta llenar todo por completo y después atornillamos los postes metálicos. ¡Suscríbete! 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 Como ya no nos alcanzaban los postes metálicos para reforzar la estructura, utilizamos madera que fuera más o menos del mismo grosor. Y así es como queda la pared, ya con el cartón, la borra, la estructura reforzada, ahora vamos a cortar la tabla roca a la medida para instalarla. Con mucho cuidado la ponemos en su lugar y estaremos atornillando con estas pijas de metal. Hay que hacerle con mucho cuidado para no perforar la tabla roca ya que entran muy suavecito. Música 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 Y por fin hemos terminado de colocar la tabla roca. Aquí pueden ver como quedaron todas las pijas de acero. Tratemos de que se vieran un poquito ordenadas, aunque las vamos a tapar. Música Ahora veamos si de verdad ya no pasa el sonido. Ya. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola. A ver otra vez por qué pasó el coche. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí te oigo. A ver, ¿habla otra vez? No, pues creo que ya no has escuchado. Escuché cuando tocaste la puerta, creo. Toqué el muro. Ah, ¿el muro? ¿Escuchaste? Escuché un toquido nada más y ya te dije, ya estás. Y yo ya te había hablado. ¿Sí? Ajá. Sí, entonces podemos decir que sí funciona. Ajá, sí funciona. Redimix, hice compuesto multiútor para juntas, marca Redimix. Fácil de aplicar y de lijar mayor rendimiento, lista para usarse ideal para el tratamiento de juntas. Excelente rezanador. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video